Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos el catalán Alex Palou logra meterse en el Fast 9 y por tanto el asturiano Fernando Alonso saldrá muy retrasado. Bueno, la sesión de clasificación de la edición 2020, las 500 millas de Indianapolis sirvió para dejar patente la superioridad de la marca Honda y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, y finalmente la IndyCar celebró la sesión de clasificación de las 500 millas de Indianapolis en la cual se iban definiendo las posiciones del décimo puesto al trigésimo tercero así como también la selección de los nueve competidores que van a luchar por la pole position que va a tener lugar este domingo en el Fast 9. Bueno, siguiendo el guión establecido, Honda mostró una apavorosa superioridad hasta el punto en que solo un Chevrolet, solo un auto con motor Chevrolet ha logrado meterse en las posiciones privilegios siendo además una relativa sorpresa porque se trata de Rinius Vickai que siendo cierto fue uno de los primeros en completar el tiempo cuando mejor estaba en la pista y se encuentra dentro de la estructura del equipo de Ed Carpenter. Bueno, este mismo conjunto es que siempre ha tenido un gran rendimiento en este circuito, el rendimiento del piloto de la temporada estaba dejando mucho que desear. Bueno, los de la escudería Penske no tardaron en rendirse como también lo hizo Fernando Lanzo aceptando que iba a ser inviable entrar a las posiciones de privilegio porque el automovilista asturiano incluso había renunciado a realizar más de un intento en el contrario que el resto de McLaren mostrando cierta desidia por mucho que el piloto se afanase en afirmar que estaban concentrados en la carrera donde sí se había mostrado más fuerte. Bueno, Marco Andretti fue el más rápido del día con un promedio en las cuatro vueltas de 234,351 millas por hora siendo el único piloto junto a Scott Dixon capaz de dar una vuelta de más de 232 millas por hora. Después del equipo Andretti, James Hanscliffe, Ryan Hunter Ray y Alexander Rossi mostraron el gran momento de forma de la escudería Andretti. Dixon fue quinto tras realizar multitud de intentos a pesar de que estaban ya clasificados posiblemente probando distintas configuraciones. Bueno, el único con el bloque de Chevrolet VKai fue sexto seguido de un formidable Alex Palou con Rahal, con Graham Rahal y Takuma Sato. Cerrando los puestos de privilegio, Colton Hertha se quedó fuera por solo 0,017 millas por hora de promedio. Bueno, Palou fue uno de los nombres más repetidos de las seis horas que duró la sesión de clasificación. Si bien el piloto se había mostrado rápido en el tráfico, bueno, sus giros en solitario rojaron dudas. Tal como reconoció el mismo competidor, ni tan siquiera pudo hacer cuatro vueltas limpias durante los entrenamientos libres. Bueno, el catalán arriesgó y salió a la perfección y raro sería que esta gran actuación no le permita cerrar algún sponsor que tanto necesita este mismo conjunto antes de la gran carrera. Bueno, y además el asturiano Fernando Alonso va a comenzar la carrera en el puesto vigésimo sexto de entre los 33 participantes entrometidos entre los de la escudería Penske. Lo cierto es que ni pareció intentarlo, siendo el único bastante inestable y con continuos cambios de parámetros. Bueno, como sabemos el automovilista asturiano aludió al ritmo de carrera como elemento esperanzador siendo una sesión que le ha dejado muchas dudas y menos certezas. Bueno, este domingo va a tener lugar el mencionado Fast Night que va a ser a partir de las 19 horas hora Estados Unidos donde cada participante va a gozar de un intento único. Bueno, Alex Paluz será el tercero en intentarlo pudiendo salir favorecido ya que se espera que la pista empeore con el paso de los minutos. Y bueno, Alonso como el resto de los competidores va a gozar de dos horas y media de entrenamiento libre a partir de las 21.30. Será la penúltima oportunidad para el asturiano de poner su auto a punto antes del tradicional Carve Day emplazado para el próximo día viernes y también con dos horas y media duración. Así que una vez más, suerte Alonso para que pueda ganar las 500 millas de Indianápolis en este 2020 aunque sea trepar posiciones y bueno, porque yo quiero que este año sí o sí gane la triple corona. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.